DIY Paper Rose, rosa de papel. Bienvenidos, creadores, a su canal, Luzcas Creations. Un cálido y cordial saludo de bienvenida a todos mis creadores, recibiendo este precioso y maravilloso Año Nuevo 2020. Aquí les tengo el primer tutorial comenzando este año. Los he extrañado muchísimo. Me tomé unas vacaciones muy merecidas y ahora ya estoy aquí de regreso. Así que espero que les guste el tutorial, creadores. Si aún no conoces la forma o el método que utilizamos en Luzcas Creations, para hacer nuestros moldes de flores, te invito a que veas este tutorial. Método Moldes Flores Gigantes Diagonal Luzcas Creations. Para nuestra preciosa rosa, creadores, dos petalitos muy sencillos de hacer. Para el número uno, aquí les tengo las medidas. Les recomiendo que cuando usen el cuaderno cuadriculado, que es muchísimo más fácil para elaborar nuestros moldes, tengan en cuenta que yo lo estoy haciendo con un cuadrado pequeño, porque a veces los cuadraditos vienen en diferentes tamaños, un poco más grande. Entonces, para que tengan eso en cuenta, como pueden observar, aquí les he dejado solamente tres medidas verticales y todas las horizontales, aunque parezcan muchas, están muy sencillas porque he tomado la división de todos y cada uno de los cuadritos hasta la medida 10.4. Así que, aquí les dejo las medidas, creadores. Y aquí las medidas de nuestro molde número dos, que sí nos permitió darle más espacio en la división. Así que, recuerden que también todas estas medidas se las dejo abajo en la cajita de información. Ya con nuestros pétalos listos, pasamos a recortarlos. Entonces, del pétalo número uno, vamos a necesitar 12. Y del pétalo número dos, necesitaremos 16. Vamos a empezar trabajando con nuestro pétalo número uno, creadores. Y vamos a tomar seis y seis. Y vamos a tomar dos de nuestros pétalos. Y en esta parte, en todo el borde, vamos a colocarle la silicona y vamos a pegar en esa orillita. Este primer par de pétalos me va a servir de guía para hacer todos los demás. Porque yo lo que necesito es que todos me queden exactamente del mismo largo. Voy a empezar a formar una cruz. Voy a centrarla aquí y voy a pegar. Voy a utilizar este como guía para colocarla que me quede del mismo tamaño y de una vez la voy a pegar porque estos pétalos van así en cruz y van todos pegados. Bueno, ya pegué todos nuestros 12 pétalos en forma de cruz, uno con otro. Vamos a empezar a pegar nuestros pétalos número dos. Lo que voy a hacer aquí es que con el primero me va a servir de guía porque también quiero que me quede del mismo largo. Entonces, tomo mi pétalo y lo acomodo aquí, le coloco un poquito de silicona y el del frente lo acomodo que me quede también del mismo largo. Es muy importante que estas medidas nos queden lo más precisa posible. Ya teniendo la base del largo, quito el número uno y continúe con este. Estos 16 pétalos, de estos 16 pétalos, vamos a separar cuatro porque tienen una pequeña diferencia. Entonces, los cuatro los voy a separar y voy a terminar de pegar el resto exactamente como este y que este me sirva de guía. Ya pegados, creadores, nuestros 12 pétalos, vamos a terminar con estos cuatro, con los siguientes cuatro. Voy a dejar este aquí como guía porque lo voy a pegar, estos cuatro los voy a pegar exactamente igual, pero con la diferencia de que le voy a dejar un pequeño espacio para que sea más pequeño su largo. Entonces, ya cuando lo tengo así, ya esa es la medida que yo quiero que me quede. Yo le coloco la silicona y si ustedes pueden observar, pueden ver que este quedó mucho más pequeño. Voy a retirar este que fue mi guía y voy a hacer los siguientes dos. Entonces, la única diferencia con estos cuatro fue que son un poco más pequeño que los anteriores, como pueden observar aquí. Y ahora procedo a colocarlos en forma de cruz. Y voy a hacer lo mismo con estos otros, tomando de guía esto, pero sin pegarlo. Voy a tomar de guía, pero no lo voy a pegar sobre este. Bueno, y este es el resultado, creadores. Y con estos cuatro más pequeñitos vamos a hacer lo mismo. Lo voy a pegar en forma de cruz. Y para terminar esta parte, creadores, pues ahora sí los vamos a unir, pero de esta forma vamos a colocar este en forma de cruz. Y el siguiente lo colocamos como entre pétalos, centrándolo también muy bien para que nos quede muy bien alineado. Cuando ya lo tengo así, le voy a colocar el punto de silicona y lo mismo voy a hacer con el siguiente. Lo voy a poner entre pétalos y lo centro muy bien. Y por último, el más pequeñito también voy a hacer lo mismo. Lo voy a colocar entre pétalos. Si pueden observar, miren que queda más pequeño. Y eso es todo. Entonces, esta flor la vamos a armar en dos partes. Primero vamos a trabajar con el pétalo número uno, que va a ser nuestro centro. Y cuando ya lo tengamos listo, continuamos con nuestro pétalo número dos. Ya con mi centro listo, lo que voy a pasar a hacer es, en esta parte de aquí, voy a tomar todos los cuatro pétalos de un lado y voy a quebrarlos. Lo siguiente que paso a hacer es que voy a coger cada uno de los primeros cuatro pétalos, solamente estos cuatro de arriba, aquí donde tengo marcada el doblez, lo voy a pegar contra el otro pétalo. Solo estos de arriba, creadores. Lo pego muy bien. Cuando ya lo he pegado muy bien, lo que voy a proceder es hacer un centro de rosa, como los centros de rosas que hacemos. Nos vamos a juntar estos dos, los pegamos y después cogemos los dos del frente. Y después, la siguiente ronda vamos a hacer lo mismo. Miren qué lindo. Bueno, entonces con estas últimas cuatro, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una varillita o su tubito de silicona y vamos a enrollar nuestros bordes de los cuatro pétalos. Ya teniendo los bordes de mis pétalos encocaditos, enrolladitos, voy a hacer lo que hacemos con casi todas las rosas. Terminar el centro, voy a pegar primero este pétalo, después este y después los contrarios. Bueno, ya ha terminado nuestro centro. Vamos a tomar nuestro pétalo número dos, que ya lo tenemos armado. Y recuerden que el último es más pequeño, la medida es más pequeña. Bueno, ese va a ir hacia abajo. Y vamos a empezar a trabajar por esta parte. Aquí lo que voy a hacer es pegar muy bien mi centro en el medio. Ya pegué mi centro de la flor. Y cuando hemos hecho esto, ¿qué es el siguiente paso? Este paso que voy a hacer con estos cuatro primeros pétalos, lo voy a hacer con todos los demás. Así que es súper sencillo. Voy a darle forma al borde de cada uno de los pétalos. Y cuando ya le haya dado forma a los cuatro pétalos, lo voy a empezar a pegar de la misma manera que pegué el anterior. Entonces, ya aquí le di la forma a los pétalos que hago. Voy a pegar aquí. La voy a ir pegando abierta, ¿no? Entonces, los pétalos. Entonces, pego estas dos y después de que las pegue, pego estas dos siguientes. Y con la siguiente vuelta de pétalos hago lo mismo y con la última también. Bien. Música Y este es nuestro resultado final Si te gustó, regálame un like No esperes más, suscríbete No te olvides de compartir Para que así más creadores tengan la oportunidad de realizar esta preciosa rosa de papel Y nos vemos creadores Nos vemos en el próximo tutorial Bye